Bueno gente antes de empezar solo quiero decirles que de todos los ships de Izuku mi favorito es el de Izuku Portoga, por eso no podía esperar más para subir esta historia, así que aprovechando Q les dije eso quería pedirles que en los comentarios escriban cuál es su ship de Izuku favorito, que siempre leo los comentarios y me gustaría ver cuáles son sus favoritos, para quien sabe, tal vez algún día subir historias en base a los que les guste, bueno eso era todo, ahora si los dejo con esta nueva historia, nota, aclaro que los capítulos son narraciones de Izuku o de la persona de quien sea el popf punto de vista, para que no se confundan, cambio de corazón, Izuku Portoga, Después de ser rechazado por el amor de su vida, Izuku es secuestrado por una villana llamada Imikotoga, ¿Qué hará él? ¿Se enamorará de ella? ¿Será torturado? ¿Quién sabe? Prólogo Pofizuku Hoy es el día de la primera cita que tuvimos juntos, era mi aniversario de 6 meses con mi novia, Momo Yaoyorozu, a pesar de saber que mi peculiaridad ha matado a otros, ella todavía salía conmigo. Hoy iba a ser una de las noches más especiales de mi vida, porque lo pasaría con el amor de mi vida, planeé una noche de romance. Comenzaría con un paseo por un parque que tenía muchas parejas, luego iríamos a cenar al restaurante más lujoso que pudiera pagar, y finalmente haríamos lo que ella quisiera para la última porción. Después de ponerme mi smoking, agarré las rosas rojas que tenía listas para ella y me dirigí a su dormitorio, estaba en su puerta cuando escuché gemidos. Por favor no, no puede ser así pensé mientras entraba a su habitación sin llave sin llamar. Me paré en la puerta abierta a la vista de Todoroki y Momo teniendo relaciones, ¿pe, por qué estás haciendo esto? Dije mientras contenía mis lágrimas. Sé real, en realidad crees que te amaba. Ja, no me hagas reír, solo estaba contigo para humillarte. Dijo Momo, el amor de mi vida me traicionó, así que hice lo único sensato. Corrí. Salí corriendo de los dormitorios y me dirigí a una parte abandonada de la ciudad, poco sabía. Que me han seguido todo el tiempo que corrí. Pof persona desconocida. Estaba viendo a esa puta tener relaciones con el mitad y mitad bastardo, si Izuku ve esto, entonces estará desconsolado, tengo que en... Mis pensamientos fueron interrumpidos por Izuku entrando por la puerta. Se quedó allí durante un par de segundos hasta que de repente salió corriendo hacia la noche. Maldita sea, ¿a dónde se fue? Dije mientras perseguía sus huellas en el suelo, los pasos estaban separados por un par de cientos de pies por lo que era casi imposible encontrarlo. Pero lo hice. De alguna manera, de alguna manera lo encontré. Pofizuku. Fui a la parte abandonada de Osu para desatar algunas de mis emociones. ¿Cómo podría ser tan jodidamente estúpido? Grité con ira mientras colapsaba un edificio con mi peculiaridad. ¿Cómo podía haber fechado con ella? Grité mientras hacía los escombros del edificio más pequeños de lo normal. ¿Cómo podría alguien amar a un monstruo como yo? Dije mientras me sentaba entre los escombros con mi cabello ensombreciendo mis ojos. Estaba acunando mis rodillas cuando escuché el movimiento de los escombros, levanté la cabeza y vi a una chica que llegué a conocer como la villana, y Mikotoga. Me puse a la defensiva y me puse de pie, ¿por qué un villano como tú está aquí? Le pregunté cuando estaba listo para pelear. Guaua, cálmate, no tengo ninguna intención de pelear contigo, dijo, solo quiero hablar contigo Izuku. Me sonrojé cuando usó mi primer nombre, sé cómo se siente ser rechazada por alguien, dijo, dudo mucho que tengas alguna identificación, mis padres no me querían una vez que obtuve mi peculiaridad. Empecé a callarme y escuchar su discurso sobre cómo tuvo que convertirse en una villana para vivir sola y por qué está con la liga de los villanos. Entonces, como me sentía cómodo con ella, le dije que accidentalmente maté a cientos, cuando desarrollé por primera vez mi peculiaridad, incluida mi madre, le dije que se desarrolló porque la madre de mi mejor amiga murió. Me vengué de mi amigo matando al que mató a su madre, pero en el proceso se volvió demasiado difícil de manejar y destruir la ciudad en la que estábamos. Todo esto sucedió cuando tenía 4 años hasta ahora, la gente ha sido llamándome villano por perder accidentalmente el control de mi peculiaridad cuando era niño, estaba sentada en el suelo abrazando mis rodillas mientras decía esto. Así que me sorprendí cuando sentí un par de brazos envolver mi cuerpo, así que levanté la vista de mis rodillas y vi dos moños desordenados en mi cara. ¿Pero por qué? ¿Por qué me abrazas? Le pregunté en estado de shock, es porque incluso nosotros, que somos llamados villanos, necesitamos un abrazo. Empecé a llorar, ella es una villana, entonces ¿por qué estoy llorando? ¿Quizás está intentando algo? Lo siento mucho Izukunku, sentí una aguja perforar mi brazo, mi mundo se desvaneció lentamente a negro. Tenía un dolor de cabeza masivo cuando me desperté, me tomó un tiempo acostumbrarme a ver la luz brillante. Una vez ajustado miré alrededor de la habitación, de donde estoy, porque esta no es mi habitación. Miré a mi izquierda para ver que estaba durmiendo con alguien, era toga. Mierda, me secuestró anoche. Le eché un buen vistazo a su rostro dormido, es un poco bonita, espera, ¿qué estoy pensando? Es una villana. Traté de escapar de su agarre pero ella apretó su agarre en mi cuerpo inconscientemente, dejé de intentar escapar de su agarre porque sabía que no sería capaz de hacerlo. Me volví hacia ella y miré su pacífica cara dormida, ¿por qué es tan linda? ¿De verdad me gusta? Pensé en mi cabeza en todas las posibilidades que podrían surgir de que ella me secuestrara cuando abrió los ojos. Bostezo buenos días y Zucum dijo con una brillante sonrisa en su rostro, lo que me hizo sonrojar. ¿Ve por qué MM me secuestraste? Dije con un gran tartanudeo, simple, es porque me gustas, asomó mi nariz lo que hizo que me sonrojara aún más. Oh chico, esto va a ser un tiempo pensé mientras ella ponía un par de esposas en mi muñeca y la suya. Fin del prólogo. Capítulo 1. El amor puede ser unilateral a veces. Oh Fizuku. No se me permitió salir de mi prisión a menos que Toga estuviera conmigo. ¿Por qué me secuestraste? Le pregunté, se levantó de leer su libro y caminó hacia mí, movió mi frente. Bueno, preferirías estar con la liga de villanos, o los que te siguen lastimando dijo sarcásticamente, suspiro. Supongo que tienes razón, murmuré en voz baja. Como en realidad no llevaba nada más, que un sostén y unos pantalones cortos, cuando me abrazó, sus pechos estaban, asfixiándome, me volví más rojo de lo que nunca me había vuelto. Oh Fizuku, sabía que preferirías pasar tiempo conmigo, dijo Toga mientras me abrazaba la cara. Ahora básicamente, ¿por qué está haciendo esto? ¿No sabe que no puedo enamorarme de un villano? Si es así, ¿por qué se esfuerza tanto para que me guste? Ella me soltó de su abrazo y notó que estaba sonrojada, extremadamente ruborizada. Oh Fizuku dijo con una voz cantarina, no sabía que disfrutabas tanto ese abrazo. Quizás te gustaría más. Espera. No. ¿Qué estás haciendo? No es nada que te preocupe, dijo con las manos detrás de la espalda, escuché un click de un click que se deshacía. Sabía cuál era el click, era su sostén desabrochado, que, no aparté la vista de ella sonrojándome aún más que antes. Caminó hacia mí y puso sus manos en mi cabeza, giró mi cabeza hacia ella, quería que la mirara, pero como mis ojos estaban cerrados se sintió deteccionada. No eres divertido, Izuku gruñó mientras se giraba y tomaba su sostén, ya que no estaba frente a mí, abrí los ojos y la miré. Se inclinó para agarrar su sostén, sabiendo completamente lo que me haría, WTF, accidentalmente causé que la silla se inclinara hacia atrás debido a mi peculiaridad. Mi nariz comenzó a brotar sangre y pronto me desmayé. Otro día, otro tiempo. Oye, comenzó a hablar Toga, así que la miré, probablemente deberías darte una ducha hoy, porque, apestas, y eso no es una exageración. Está bien, pero explícame cómo, conseguiré un cambio de ropa sin escapar. Dije de una manera sarcástica. Bueno, me alegro de que lo hayas preguntado. Se acercó a su tocador y abrió el cajón inferior, dentro de él estaban todas mis camisas, sudaderas, calcetines e incluso mi ropa interior que faltaban, me estremecí al pensar que me había robado la ropa. Sacó una muda de ropa y me la entregó, aquí tienes. Ella estaba entusiasmada con que me diera una ducha, realmente huelo tan mal. Pensé mientras me desataba de la silla en la que estaba, estiré mi cuerpo cansado y caminé hacia el baño, giré el cabezal de la ducha lo suficiente para sacar el agua fría. Luego me quité la ropa y la puse en la canasta que estaba cerca de la puerta, luego me metí en la ducha sabiendo que esta sería una manera de aclarar mi mente. ¿Por qué quiere siquiera estar con un villano como yo? Pensé, olvidándome por completo de que ella misma era una villana, podría ser que está tratando de u, clic se acaba de abrir la puerta del baño. Asomé la cabeza por la cortina de la ducha. Lo que vi me hizo asomar la cabeza de nuevo y sonrojarme, era toga, y zucun, importa si entro a la ducha contigo, escuché el mismo clic de su sostén sabiendo completamente que intentaría correrse. Sí, me importa, por favor no vengas aquí. Exclamé, au pero parece que te estás divirtiendo, no y mico, por favor no te duches conmigo. Dije mientras asomaba la cabeza por la cortina con los ojos cerrados. Oh, Izuku, eres tan halagador, aunque no estamos saliendo, todavía usaste mi primer nombre, pero está bien, te escucharé, dijo con tristeza. Entonces sentí que algo besaba mis labios, abrí los ojos y vi que toga me estaba besando. Rompí el beso y metí la cabeza de nuevo en la ducha para que no pudiera ver el intenso sonrojo que tenía en mi rostro, jaja, me voy ahora Izuku, adiós canto mientras cerraba la puerta del cuarto de baño. Sus labios, mis labios me quedé sin palabras, tanto física como mentalmente, eso realmente se sentía, realmente bien. Espera, ¿qué estoy pensando? Ella es una villana y yo un héroe, no hay forma de que podamos estar juntos, y además acabo de terminar una relación. Esa fue la primera vez que pensé en Momo desde que me secuestraron, oh sí, je, me olvidé de eso. Comencé a llorar suavemente en la ducha para que toga no pudiera escucharlo. Después de 30 minutos todavía estaba sentada en la ducha llorando cuando escuché un golpe en la puerta, Izuku. ¿Estás bien? Toga dijo desde detrás de la puerta. Sí, ya estoy, estoy bien. No tienes que preocuparte por mí, yo dije tartamudeando y llorando. Está bien, entonces dijo con tristeza, sabía que tenía que salir del baño, así que salí de la ducha y me sequé, una vez que estuve seco me puse mi ropa limpia. Abrí la puerta y fui asaltado por un par de brazos. Toga, ¿por qué me abrazas? Le pregunté con voz temblorosa. No, no puedes hacer las preguntas. Ahora, ¿por qué llorabas en la ducha? Ella estaba preocupada por mi bienestar, ve me prometes que no te enojarás conmigo. Ella asintió con la cabeza, está bien, estaba llorando, por mi ex. Toga miró al suelo y me abrazó aún más fuerte que antes, está bien, Izuku, estoy aquí para ti dijo con genuino cuidado en su voz. Fin del capítulo 1. Capítulo 1.5 Capítulo 1.5, lo confieso. Aunque no recuerdo qué sucedió. Poffizuku, está bien, Izuku, estoy aquí para ti dijo con genuino cuidado en su voz. Estaba arrepentida porque yo estaba triste, que por primera vez en mucho tiempo me sentí mal por hacer que otra persona se lastimara. Ella comenzó a llorar por mi dolor, yo estaba en silencio enloqueciendo, pero le dije. Está bien, nada de eso fue tu culpa, y en realidad me alegro de estar aquí contigo, miró hacia arriba. ¿En serio? Sonreí y le devolví el abrazo, de verdad. Luego apoyó la cabeza en mi pecho y murmuró algo. Todo esto hizo que me sonrojara mucho, pero podría haber jurado que la escuché murmurar te amo. Entonces comencé a acariciar su cabello mientras ella lloraba un poco en mi pecho, miré su rostro y pude ver que se estaba poniendo más roja de lo normal. Toga, ¿estás bien? ¿Te ves más roja de lo normal? Ella rompió el abrazo y comenzó a tartamudear y ruborizarse aún más. Yo 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 estoy bebiendo pero suenas como si estuvieras temblando. No tenía ni idea de su amor, porque el único amor que he sentido fue el de alguien que solo me quería para citas y artículos. Uy, cuan ciego pude haber estado ante lo que Momo quería de mí. Esa misma noche. Estaba sentado en la silla en la que me senté durante la última semana, ha sido difícil rastrear los días en que todos parecen tan felices y te han secuestrado. Pero todas las mañanas me despertaba con horribles dolores de espalda y tenía muchas ganas de salir de aquí, pero sabía que Toga no me lo permitiría. Cerré los ojos y comencé a dormir, después de unos 5 minutos escuché a Toga sentarse en su cama, así que abrí los ojos y la miré. ¿Sabes, siempre podrías dormir conmigo en esta cómoda cama en lugar de en esa incómoda silla? Entonces, ¿qué dices? A regañadientes suspiré y ya sentí con la cabeza, ella se levantó de la cama y se acercó para liberarme de mis cuerdas, esto será incómodo ya que tengo que dormir sin camisa o me pondré demasiado caliente. Además, lo que es aún peor es que Toga duerme en su ropa interior, esto va a ser horrible. Moví mis brazos ahora libres que poco a poco se fueron entumeciendo y me levanté, caminé hacia su cama y me acosté en ella y le di la espalda. Oh, vamos Izuku, no seas así, me quedé allí en silencio mientras me dormía lentamente. Puff Toga, me costó mucho conciliar el sueño ya que estaba emocionado de que Izuku duermiera en la cama conmigo, sabía que algún día pronto comenzaría a dormir conmigo, solo tenía que darle una silla incómoda. Izuku luego se giró. Me dio la espalda y me miró, es tan hermoso cuando duerme, solo espero que él también pueda amarme pensé con tristeza. Cerré los ojos y sentí que algo envolvía mi cuerpo, abrí los ojos para ver eso y Izuku me estaba abrazando, de ninguna manera. Pensé, chica, con, cabello desordenado, es, realmente, linda. Escuché a Izuku decir en sueños, doble de ninguna manera. Está hablando de mí. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y me acurruqué contra su pecho desnudo sabiendo que me quería, incluso si él no lo admitiría, yo todavía lo amaba, así que cerré los ojos y me quedé dormido. Fin del capítulo 1.5 Y bueno gente ese fue todo el video de hoy y les digo que trataré de subir de dos en dos los capítulos de esta historia para que no sean tan cortos, así que bueno eso era todo y nos vemos, adiós.